Esto dijo Messi al terminar el partido Es difícil de jugar estos partidos por los nervios, por todo La cancha tampoco estaba muy buena para jugar La verdad que toda la cancha donde fuimos muy mala es toda Y a veces es difícil jugar, no Pero lo importante hoy era que había que ganar para seguir adelante ¡Gracias por ver el video!